Bueno, pues vamos a empezar el webinar de hoy. Pedro, si quieres poner tu cámara, ya puedes ponerla. Ahí está, perfecto. Vamos a empezar, como decía, el webinar de hoy. Hoy, ya sabéis, son webinars que organizamos conjuntamente devacademy.it-latido.net e Impacto Tecnológico. Hoy, como sabéis, vamos a hablar un poco de las diferencias y de las imitudes entre MongoDB y MySQL. Y para ello tenemos desde Venezuela a Pedro Plasencia. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues, ¿todo bien por aquí? Bueno, pues, recordaros que después de la presentación de Pedro pasaremos a un turno de preguntas. Podéis intervenir directamente vía micrófono o también podéis plantear vuestras preguntas directamente por el chat. Ya os lo recordaré, pero cuando, para hacer las preguntas vía micro, debéis de levantar la mano accionando el botoncito levantar mano, que aparece en el panel de control de Go to Meet. Y yo os abriría el micro. Y, mientras tanto, pues, podéis mandarnos cualquier pregunta vía chat. Así que nada, Pedro, recuerda darle al play otra vez para que veamos tu pantalla en vivo. Vale. Y, ya sabes. Vale, y minimiza el panel de control de Go to... Ah, vale, ya lo he minimizado. Perfecto, ¿sí, no? Vale, perfecto. Pues, ya está. Ya estamos viendo tu presentación. Así que, todo tuyo, Pedro, hasta ahora. Ok, pues, muchas gracias. Vale, pues, bienvenidos a este webinar. Y, pues, como ya lo han anunciado, hablaremos sobre las diferencias y, pues, algunas similitudes entre MongoDB y MySQL. Vale. Pues, muchas gracias a DevAcademy, a ITLatino. Y, pues, por supuesto, estamos también presentes desde Impacto Tecnológico. Bien. Bien. Antes de, pues, comenzar, me presento. Pues, soy Pedro Plasencia. He estado, pues, en Impacto Tecnológico durante los últimos tres años como Full Staff Web Developer. Bien. Y, pues, tienen en pantalla mis redes, tienen mi Instagram, mi correo electrónico, por si quieren, pues, profundizar un poco más o hacer cualquier otra pregunta acerca de, ya sea este webinar o las tecnologías que manejamos en Impacto Tecnológico. Y, por allí, tienen también el enlace a mi perfil de LinkedIn, por si quieren conectarse. ¿Vale? Con respecto a, pues, nuestra empresa, ¿qué hacemos? ¿Vale? Si me gustaría, pues, darles una pequeña introducción. Pues, entre los servicios que ofrecemos en Impacto Tecnológico, ¿vale? Tenemos no solamente, pues, este acuerdo de formación que se compone de webinars y, además, de cursos especializados en las tecnologías que nosotros utilizamos a nivel de producción para nuestros proyectos, sino que también, pues, abarcamos lo que es desarrollo de software, consultoría, bien, social media, servicios de traducción y, pues, estamos incursionando con drones y, además, con el Internet de las Cosas. ¿Vale? De hecho, el año pasado estuvimos en un webinar bastante interesante sobre el Internet de las Cosas utilizando la plataforma de IBM. Si quieren estar actualizados con nuestras noticias, las tecnologías que utilizamos, siempre, pues, estamos escribiendo artículos, ¿vale? Tutoriales, grabando vídeos, haciendo, pues, estos webinars, bien, sobre lo que usamos el día a día en la empresa, en Impacto Tecnológico. Así que pueden revisar nuestro blog impactotecno.wordpress.com y, pues, aquí tienen los artículos de, pues, de primera mano de nosotros, de los desarrolladores, para que conozcan lo que estamos utilizando y, por último, pues, pueden visitarnos al canal de Impacto Tecnológico en YouTube. También tenemos vídeos muy interesantes, tutoriales, la grabación de estos webinars y, pues, otros vídeos de interés acerca de la empresa y de lo que hacemos y de lo que utilizamos. ¿Vale? Bien, pues, además de esto, agradecemos a Devacademy, bien, que, pues, tiene la iniciativa de brindar estas cápsulas informativas, ¿no?, pues, al público para, pues, conocer tecnología de punta de herramientas de, pues, última generación y de tendencia para el desarrollo de software en varias plataformas. ¿Vale? Pues, aquí tienen un poco de los patrocinantes y las empresas que confían en Devacademy y, pues, también nosotros por semejante acuerdo. ¿Vale? Ahora sí, comencemos con el tema. MongoDB versus MySQL. Vamos a ver algunas características, vamos a definir qué es una base de datos SQL y no SQL, ¿vale? Una base de datos relacional y no relacional. Bien, vamos a ver qué características tiene cada una, qué lenguajes soportan o nada más tenemos, pues, estos dos. Hay varias herramientas que podemos utilizar para los distintos tipos de base de datos, ¿vale? Vamos a ver qué herramientas podemos utilizar y vamos a ver alguna que otra restricción de cada una. Y al final del webinar vamos a estar haciendo énfasis en, pues, cuál considerar para un proyecto, ¿vale? Que, pues, digamos, es el tema principal o el punto principal de creación de controversia a la hora de nosotros seleccionar, pues, qué vamos a utilizar a nivel de backend, ¿no? Qué base de datos sirve mejor. Pues, he visto que está en tendencia no SQL, he visto que, pero yo me manejo más en SQL, entonces, ¿cuál me da más rendimiento? ¿Cuál me da más opciones? ¿Cuál me da más facilidad, inclusive, de hacer las queries? ¿Vale? Y también les voy a mostrar una herramienta muy, muy interesante que me conseguí por allí para que la tengan en consideración. Bien, comencemos. Pues, entre las características, las bases de datos relacionales, comencemos por las relacionales, tenemos que, pues, estas utilizan tablas, ¿vale? Tienen un esquema definido que, pues, si vamos a una base de datos, por ejemplo, en SQL, que ya vamos a verlo a nivel práctico, esta tiene, pues, un esquema con tablas, tiene sus relaciones entre las tablas, tiene, pues, sus campos y estos no son dinámicos. Es decir, si yo estructuro una tabla en mi base de datos, ¿vale? Esa tabla se mantiene. Y todos los campos que yo defina como que son necesarios o no nulos, ¿vale? Pues, se mantendrán así. Bien. Y aquellos campos que yo defina como que pueden guardar un elemento nulo, guardarán un elemento nulo. Es decir, guardarán algún valor, siempre. Esto, pues, es lo que caracteriza el esquema, digamos, fundamental de una base de datos relacional. En este caso, una base de datos SQL, ¿vale? Se compone, como les digo, de un conjunto de tablas creadas a partir de un esquema predefinido, ¿sí? Que es el esquema inicial que nosotros vamos a tener en un proyecto o en la base de datos de un proyecto. Y estos registros de, pues, contenidos de las tablas se pueden relacionar entre sí a partir de claves foráneas, joins, consultas anidadas, consultas multitabla, ¿vale? Hay una serie de cosas que podemos hacer para relacionar las tablas y, por supuesto, relacionar la data y, pues, facilitar las consultas a estas relaciones, ¿vale? Entre algunas de las bases de datos que tenemos del lado relacional, tenemos MySQL, SQLite, Oracle y PostgreSQL como ejemplos, ¿vale? Ahora, por el lado de no SQL, tenemos que son bases de datos no relacionales. Pues, en este caso, es todo lo contrario. Bien, no tiene por qué existir, digamos, un tipo de relación entre los datos, ni entre una colección ni otra y, pues, aunque sí se pueden simular, ¿no? O sea, no digo que no se puede hacer, puede hacerse, pero no es, digamos, necesario de por sí, ¿bien? Otra característica de estas bases de datos es que, pues, no tenemos tablas estructuradas, ¿vale? Esto quiere decir que mis tablas o, en este caso, mis colecciones, ¿vale? Son dinámicas totalmente. Yo puedo tener un registro con tres campos y el siguiente registro de esa misma colección o en el equivalente de esa misma tabla puede tener un solo valor, ¿vale? Un solo registro y un solo campo, ¿vale? Entonces, esto hace que, pues, no guardemos datos, por ejemplo, con valores nulos, con valores indefinidos, que no tengamos que crear data por defecto para valores que no estamos utilizando. Por ejemplo, qué sé yo, yo guardo un cero en un campo telefónico si el usuario no registra nada. Entonces, tengo esa data por allí en basurando. En el caso de MongoDB o en el caso de las bases de datos no SQL, pues, esto no es necesario. Entonces, pues, aligera nuestra carga de data, ¿vale? En vez de tablas en las bases de datos no relacionales o, por lo menos, en las documentales, ya vamos a ver qué tipos de bases de datos no relacionales hay, ¿vale? Hablamos de documentos. Y estos documentos son, por lo menos en el caso de MongoDB, objetos JavaScript u objetos JSON, ¿vale? Que dentro de MongoDB se conocen como Bison o Binary JSON. Entonces, pues, al final lo que hacemos es tener una base de datos sin tener, pues, un esquema definido estrictamente dentro de ella. Tenemos colecciones y dentro de estas colecciones tenemos datos guardados, ¿vale? Además, pues, son consideradas bases de datos no SQL, las bases de datos que sean documentales, ¿vale? Las bases de datos que sean de grafos, las bases de datos que sean de tipo par, clave, valor, ¿vale? Multivalor, orientados a objetos, tabulares y bases de datos de arreglos, bien, o colecciones. Y, por supuesto, decimos que es una base de datos no SQL, porque, pues, no se utiliza SQL, que es el lenguaje de consultas estructurado, ¿vale? Para las consultas y no otro lenguaje. Por ejemplo, en el caso de MongoDB se utiliza JavaScript. Algo que me gusta muchísimo de MongoDB es que, por ejemplo, nosotros podemos hacer funciones JavaScript, definirlas y utilizarlas sobre la data que nosotros tenemos en la base de datos, ¿vale? Bien. Comencemos, entonces, a ver qué es MongoDB, ¿de qué va MongoDB? Pues, el nombre sale de la palabra humongos, ¿vale? Que, pues, en inglés significa enorme, ¿sí? Y, pues, como esto lo indica, es un sistema de bases de datos no SQL orientado a documentos desarrollados bajo el concepto de código abierto. MongoDB forma parte de una nueva familia de sistemas de bases de datos de este tipo, ¿no? Del no SQL, en lugar de guardar datos en tablas, como dijimos hace rato, MongoDB guarda estructuras de datos en documentos similares a JSON con un esquema dinámico. El esquema dinámico, recordemos, que, pues, es lo que evita que tengamos que tener una tabla predefinida, ciertos campos, digamos, fijos, ¿vale? Para todos nuestros registros. Y esto, pues, hace que la integración de los datos en ciertas aplicaciones sea, pues, mucho más fácil y mucho más rápida a la hora, no solamente de registrar, sino también de consultar, sobre todo. Bien. Para instalar MongoDB, pues, basta con ir al sitio oficial, ¿vale? Tengo por aquí un enlace, déjenme ingresar por allí. Rápidamente. Rápidamente. Bien. Y, pues, basta con ir aquí al sitio oficial de MongoDB. Podemos descargar la versión Community Server. Y, pues, como ven, está para multiplataforma. Bien, tenemos para Windows, para Linux y para OS X, ¿vale? Entre los clientes que utilizan MongoDB, tenemos, por ejemplo, MTV Network, Craigslist, BSI o Foursquare. ¿Vale? Vamos a ver, se me ha perdido. Aquí está. Bien. Pues, ya sabemos qué es MongoDB. Ya sabemos, pues, dónde buscar para instalarlo. Bien. En este caso, pues, ya yo lo tengo instalado en mi máquina. Les voy a mostrar algunos pasos que, pues, deberíamos seguir tras la instalación para facilitar un poco la gestión de MongoDB. Pero ya vamos a ello. Primero, pues, sí vamos a repasar un poco las características, ¿bien?, de esta base de datos, ¿vale? Para empezar, las consultas. MongoDB, pues, soporta la búsqueda o las consultas por campos, consultas de rangos, expresiones regulares. Y hay un tipo de consulta que me gusta muchísimo en lo personal, que son las consultas de proximidad. MongoDB tiene un tipo de campo, de hecho, para guardar... Esto se me ha ido la palabra. Para guardar coordenadas, ¿vale? Coordenadas tipo GPS. Y nosotros podemos hacer consultas de proximidad comparando un par de coordenadas con un rango. Por ejemplo, yo quiero todos los sitios que estén cerca de este par de coordenadas en un rango de, qué sé yo, 5 metros. Y, pues, o en un radio, mejor dicho, de 5 metros. Inclusive lo podemos hacer por formas, ¿sí? Podemos hacerlo con un círculo, podemos hacerlo con un rectángulo. Y estas consultas son netamente nativas. Es decir, no tenemos que programar nada adicional para hacer las comparaciones, para hacer las consultas. Y, pues, esto supone una novedad muy agradable, de hecho. Y que nos facilita mucho, sobre todo en las aplicaciones actuales que, pues, trabajan con eso, ¿no? Con la posición actual del usuario. Otra cosa que caracteriza en MongoDB es la indexación. Cualquier tipo de documento de MongoDB puede ser indexado. Y, al igual que MySQL, por ejemplo, podemos hacer índices secundarios, ¿vale? Entonces, pues, esto ya no es una limitante. Por otro lado, tenemos la replicación. ¿Vale? MongoDB soporta el tipo de replicación primario-secundario, ¿vale? Y cada grupo de primario y subsecundario se denomina replica set. A través de este replica set, también nosotros podemos programar un balanceo de carga, que es otra de las características, digamos, principales de MongoDB. Nos permite escalar de forma horizontal usando el concepto de charts o de particiones, ¿vale? Para los que no conozcan de los dos tipos de escalado, tenemos el escalado vertical y el escalado horizontal. La idea del escalado vertical es que nosotros aumentemos la capacidad de una serie de servidores, o de un servidor, mejor dicho, agregándole más hardware, ¿vale? Puede ser agregándole más memoria, más procesador, más disco duro, etc. Sin embargo, bueno, todo esto se hace a medida que va creciendo la cantidad de datos y la cantidad de consultas que nosotros tenemos hacia un solo servidor. Sin embargo, fíjense que este escalado, por concepto, va a llegar un momento en que se va a limitar. Ya, pues, no vamos a tener un procesador mejor, más memoria, más disco duro. Así que, pues, va a haber que pensar en otro tipo de escalado. Y es aquí donde entra el escalado horizontal. Bien, que nos permite, pues, repartir la carga de trabajo entre varios servidores. Pueden ser de gama alta, pueden ser de gama media, ¿vale? Pero, pues, es una solución un poco más viable tener varios servidores y que cada uno se reparta, digamos, un poco de la carga de datos, de la carga de consultas, etc. Y MoVDB, pues, permite esto y es muy, muy sencillo de hacer, ¿vale? De hecho, en varios cursos que he dictado, hemos creado charts y hemos hecho balanceo de carga en vivo, ¿vale? Simulando varias máquinas en una sola y, pues, se comporta muy bien. Y las consultas y el rendimiento de las consultas y de la inserción de datos es mucho mayor, ¿vale? Es muy notable. Otra cosa que tenemos en MoVDB es el almacenamiento de archivos. Puede ser utilizado como un sistema de archivos, de hecho, tomando la ventaja de la capacidad que tiene para el balanceo de carga y la replicación de datos utilizando múltiples servidores para este tipo de almacenamiento, ¿vale? Otra cosa que tenemos del lado de MoVDB es el framework de agregación. Este permite, pues, realizar consultas similares a las que se obtienen con el comando, por ejemplo, de SQL, el groupby, ¿vale? Tenemos consultas de agregación y, pues, está construido como un pipeline, en este caso el framework de agregación, en el que los datos, pues, van pasando a través de diferentes etapas, ¿bien? En los cuales estos datos son modificados, agregados, filtrados, formateados, lo que tengamos que hacer con los datos, para obtener un resultado deseado, ¿vale? Podemos, inclusive, programar funciones, como les digo, para poder manipular estos datos en tiempo real y, pues, arrojar resultados dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. Por ejemplo, podemos programar una función de MapReviews, ¿vale? Podemos hacer un mapeo de datos, reducirlos a un conjunto de datos que, pues, nos interese en ese caso y, pues, arrojar los resultados y se hace muy, muy rápido. ¿Bien? Y, por supuesto, la mayor, digamos, novedad a la hora de pasarse de SQL a MongoDB es que utilizamos JavaScript del lado del servidor. Algo así, más o menos, como cuando pasamos de Java, de PHP a Node.js, ¿vale? Veamos que podemos utilizar JavaScript o, inclusive, ahora, TypeScript en el caso de Node.js. Pues, en el caso de Mongo, utilizamos JavaScript del lado del servidor. Podemos crear funciones, podemos almacenar funciones, ¿bien? En vez de procedimientos almacenados como los tenemos en SQL, aquí tenemos funciones almacenadas. Podemos crear funciones JavaScript que, pues, tomen una serie de datos o un dato solamente, lo transforme o, qué sé yo, haga un filtrado con ese conjunto de datos y luego nos arroje algo, ¿vale? Podemos guardar las funciones y utilizarlas cada vez que nosotros lo necesitemos, ¿bien? Bien, pues, ya hemos hablado maravillas de MongoDB. Ahora vamos con MySQL, ¿me parece? ¿Qué es MySQL? Pues, es el sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado bajo licencia dual, licencia pública general y licencia comercial por Oracle Corporation, ¿vale? Y está considerada como la base de datos de código abierto más popular del mundo, ¿bien? Generalmente, y, pues, lo común es que como desarrolladores nos iniciemos a nivel de backend con MySQL, ¿vale? Por lo menos es lo común. Y, pues, es una de las más populares al lado de Oracle y Microsoft SQL. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI, C y C++ y tradicionalmente se considera uno de los cuatro componentes de la pila de desarrollo de LAMP y WAMP, ¿vale? Esa es otra, pues, herramienta por defecto que aprendemos a utilizar, o, bueno, suite de herramientas, mejor dicho, que aprendemos a utilizar cuando nos incorporamos al mundo del desarrollo, ¿no? Recordemos que en este caso LAMP y WAMP contienen las mismas herramientas, sin embargo, el cambio es de sistema operativo, ¿vale? Las herramientas de estas suites son Apache, MySQL y PHP, ¿vale? Pues, entre los clientes de MySQL tenemos que lo usan, por ejemplo, Wikipedia, Google, aunque no necesariamente para las búsquedas, ¿vale? Facebook, Twitter, Flickr y YouTube, ¿bien? Y entre las características de MySQL tenemos que, pues, permite escoger entre múltiples motores de almacenamiento para cada tabla, ¿bien? Pues, está desarrollado, ¿bien? Estos motores son desarrollados entre otras empresas por la comunidad como Mencaché, HTTPD, PBXT, Revision, ¿vale? Y, pues, contiene también agrupación de transacciones, reuniendo múltiples transacciones de varias conexiones para incrementar el número de transacciones por segundo. Algo que podemos relacionar o podemos hacer una comparación con el uso de Shards con Mongo, ¿vale? Y, pues, por supuesto, MySQL es un tipo de base de datos relacional, por lo que tendremos para su definición y para su uso una estructura, bien, predefinida para nuestra base de datos, una serie de campos. La serie de campos, pues, va a definir qué campos son necesarios, qué campos son opcionales y, repito, en los campos opcionales, pues, se suele almacenar un valor nulo o un valor por defecto, etc., ¿vale? Pero la estructura siempre va a estar allí, ¿vale? Bien, ahora sí vamos a, pues, la parte práctica, ¿no? Vamos a ver las diferencias que hay entre, pues, crear colecciones y documentos en MongoDB y crear colecciones y documentos o, en este caso, pues, bases de datos y tablas, ¿vale? A lo mejor dicho, tablas y registros en MySQL, ¿vale? Y luego vamos a pasar a realizar consultas en MongoDB y realizar consultas en MySQL. Y, además de eso, pues, tras la práctica, les voy a mostrar una herramienta que conseguí hace unos días que, pues, está muy interesante para aquellos que se quieran iniciar y, por ejemplo, vengan de MySQL y quieren iniciarse un poco en lo que es el uso, ¿vale? De MongoDB y, pues, no estén familiarizados con la sintaxis, qué sé yo, les cueste un poco o lo necesitan usar ya, ¿vale? Entonces, pues, estén pendientes por allí. Bien, comencemos con, digamos, lo conocido, ¿no? MySQL. En mi caso, pues, estoy utilizando OneServer y estoy utilizando, pues, phpMyAdmin para gestionar la base de datos, ¿vale? Fíjense, aquí, pues, es todo un poco más visual. Lo voy a hacer de esta manera porque a nivel multiplataforma podemos utilizarlo así y podemos hacerlo así, ¿bien? Sin embargo, también voy a mostrarles la sintaxis y las diferencias que hay entre las sintaxis de las consultas, digamos, nativas, ¿no? Para no utilizar solamente el elemento gráfico. Por ahora voy a crear una base de datos que se llame, qué sé yo, ejemplo. Bien. Bien, en este caso, lo que está haciendo MySQL internamente, voy a abrir por aquí rápidamente el editor para mostrarles la sintaxis, ¿vale? Lo que estamos haciendo, déjenme abrir aquí la ventana. Ok. Vale, lo que estamos haciendo básicamente aquí es ejecutando esto. Lo llamé ejemplo, si mal no recuerdo. Bien, a nivel de MySQL estamos ejecutando este comando que está aquí, ¿vale? Voy a poner un poco más grande, ok. Ya vamos a ver su equivalente a MongoDB. Para poder utilizar MongoDB, bien, pues seguimos el proceso de instalación. El proceso de instalación es muy sencillo. De hecho, en el sitio oficial, después de que lo descargan, tienen el acceso al tutorial para instalarlo en Windows, que pues tiene un asistente de instalación como casi todo en Windows. Pueden instalarlo vía apt-get con Linux, si mal no recuerdo. Y pues también tenemos un instalador, un asistente para OS X, ¿vale? Luego de instalarlo, pues sí es recomendable definir la variable de entorno de Mongo para poder ejecutar el daemon de Mongo desde cualquier directorio. Si no, pues vamos al directorio de instalación y ejecutamos lo necesario. Bien, para la variable de entorno, pues basta con venir aquí a las variables del sistema y agregar a la variable path. Bien, el directorio de instalación de MongoDB. En este caso, pues se instala por defecto el MongoDB, server, la versión y la carpeta BIM. ¿Vale? Allí pues está el ejecutable del daemon de Mongo. Y pues al agregarlo aquí, ya podemos ejecutar el daemon desde cualquier directorio. ¿Vale? Esto es lo que quería mostrarles, pues como paso tras la instalación para que pues les sea un poco más sencillo gestionar MongoDB. Ahora sí, pues podemos ir a nuestra consola, a nuestra terminal y arrancar el daemon de Mongo. Fíjense que en MongoDB hay pues dos comandos principales para su uso. Primero, MongoDB. En MongoDB lo que hace es, si se ejecuta, comenzar a levantar el servicio de Mongo. Bien. Y de hecho, fíjense que el último mensaje que me da aquí en la consola es que está esperando conexiones en el puerto 27.017. Ese es el puerto por defecto de Mongo. Podemos cambiarlo con un flag port al momento de iniciar MongoDB. ¿Vale? Pero por ahora pues lo mantendré porque no tengo nada corriendo en ese puerto. Y a través de otra consola, de otra ventana, fíjense que las tengo las dos abiertas. Bien. Tengo una corriendo del daemon. Y, ups, en esta voy a correr el cliente. Bien. El cliente se corre con Mongo. ¿Vale? Y aquí yo estoy conectado a, pues, el daemon. Bien. El servicio como tal. Y aquí yo puedo comenzar a, pues, ejecutar consultas, a crear colecciones, a crear documentos, etc. ¿Vale? Por ejemplo, si yo quiero ver todas las bases de datos que están en mi instancia de Mongo, ejecuto show databases. ¿Vale? Vamos a maximizar un poco esto. Ok. Entonces, fíjense que aquí tenemos tres bases de datos. Por defecto, Mongo comienza con dos bases de datos. Admin y local. La idea es que, pues, no ejecutemos consultas sobre estas bases de datos ni les agregamos carpetas. ¿Por qué? La base de datos local tiene o contiene todo lo que es el control de particiones, de shards de Mongo. ¿Vale? Nosotros podemos crear shards y toda la información, la metadata de esas shards y de nuestra instancia de Mongo actual se va a guardar en esa base de datos. Por otra parte, la base de datos admin lo que guarda son, pues, roles de administración y toda la configuración de administrador de MongoDB. ¿Vale? Entonces, pues, esas bases de datos siempre van a estar ahí. Lo ideal es, como les digo, pues, no modificarlas, no tocarlas, no hacer consultas sobre ellas. Por otro lado, podemos crear bases de datos con el comando, perdón, ahora me fui a MySQL, ¿vale? Fíjense, en MySQL, para ponerlo en relación, ¿no? Creamos una base de datos a través del comando create database y el nombre de la base de datos. Con Mongo, pues, se simplifica un poco más. Simplemente le digo a Mongo que quiero usar una base de datos que se llame, que se yo, ejemplo también. ¿Vale? Y MongoDB automáticamente crea la base de datos y hace un switch, es decir, me sitúa sobre ella, ¿vale? De a partir de ahora, cualquier consulta que yo haga va a estar hecha sobre la base de datos ejemplo que acabo de crear, ¿vale? Bien. Vamos ahora con las tablas. Ya sabemos cómo crear... Ups, ok. Ya sabemos cómo crear una base de datos en ambos tipos de base de datos en MySQL y en MongoDB, ¿vale? Vamos a crear ahora una tabla y una colección. Para una tabla en MySQL, pues, yo puedo agarrar aquí y crear, qué sé yo, tabla 1, ¿bien? Y que tenga cuatro columnas o cuatro campos. ¿Bien? En este caso creo un campo ID, que será primario y autoincrementable, que, pues, es lo corriente, ¿no? Lo normal, lo que uno crea cuando va a insertar una nueva tabla, una base de datos en MySQL. Y, pues, el resto, cualquier otro campo que me sea necesario. Nombre, apellido, email, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Ups, ok. Se me ha olvidado por aquí el largo de cada campo. Ahora sí. ¿Vale? Y aquí, pues, ha creado mi tabla ejemplo con todos mis campos. ¿Vale? Aquí tenemos, no tengo registros todavía, solamente tengo la estructura de la tabla. Para hacer esto, a nivel de MySQL, ya a nivel de código de comando, me refiero, tendríamos algo como esto. Ups. Create table. Tabla 1, la he llamado, ¿vale? Y dentro de ella, pues, del comando, ponemos todos los campos. Por ejemplo, ID será un entero. Autoincrementable. Y, además, será la llave primaria. ¿Vale? En el caso de nombre, será un bar char, creo que le puse 200. No nulo. Apellido también e email también. Ups. Esto es el equivalente a crear una tabla a partir de una línea de comandos con MySQL. ¿Bien? Ejecutamos el create table, el nombre de la tabla, y, pues, dentro, como parámetro de la función, pues, tenemos todos los campos que van a pertenecer a esa tabla, a esa entidad. ¿Vale? Como les dije, pues, del lado de Mongo no necesitamos una estructura. ¿Bien? Yo puedo comenzar a insertar en una colección documentos o datos, en este caso. Y, pues, mi primer documento puede tener un ID, un nombre, un apellido. Y mi segundo documento, solamente un nombre y un email. ¿Vale? Y no va a haber conflicto porque están almacenados o porque estén almacenados en la misma colección. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Estoy en ejemplos, ¿sí? Para ver la base de datos donde estamos y todos, pues, basta con ejecutar, perdón, DB y me da el nombre de la base de datos donde estoy. Y para, pues, yo insertar un documento o una serie de datos en MongoDB, puedo ejecutar DB.insert, perdón, DB.el nombre de mi tabla, ¿vale? O el nombre de mi colección, en este caso. Vamos a llamarla tabla 1 como MySQL para hacer la referencia, ¿vale? Y hago un insert. Fíjense que no la he creado. Se va a crear automáticamente así como creamos la base de datos ejemplos. Bien, al momento de ya hacer un insert en tabla 1 aquí, se va a crear tabla 1 y se va a insertar el primer documento. Fíjense que los documentos en este caso son objetos llaves. Fíjense que estoy utilizando las dos llaves. Y, pues, será en formato JSON. Entonces, por ejemplo, yo aquí quiero un nombre. Pedro, apellido, plasencia, ¿vale? Y un email, pedro, arroba, impacto-.net, ¿vale? Yo ejecuto eso y MongoDB me da un resultado. Bien, en este caso me dice que ha insertado un registro o un documento. Si yo ahora ejecuto show collections, bien, me muestra las colecciones de la base de datos donde estoy. Es decir, las tablas, ¿vale? Si lo vemos en relación con MySQL, serían las tablas. En este caso me muestra que tengo ya he creado tabla 1, ¿vale? Y si yo quiero buscar todos los registros de tabla 1, puedo ejecutar db.tabla1.find, ¿vale? Y fíjense que tengo ya mi primer documento creado. Ahora bien, datos curiosos aquí en la sintaxis de Mongo para que vayan familiarizándose con ella, ¿vale? Primero que nada, luego de que creamos una base de datos con el comando use y el nombre de la base de datos, ¿vale? Podemos hacer, estamos citados sobre ella, ¿vale? Y podemos hacer consultas a través de la sintaxis que, vamos a ver por aquí, para hacerle un documento diferente. Primero ejecutamos db que indique que estamos haciendo la consulta sobre la base de datos actual. Seguido, a través de .notation o notación de punto, necesitamos estipular el nombre, perdón, de la colección, ¿vale? En este caso, tabla 1, ¿bien? Vamos a ponerlo aquí, para hacerlo un poco más genérico, nombre de colección. ¿Bien? Y luego, la acción que queremos ejercer sobre esa colección. En vez de get, en Mongo tenemos find, ¿vale? Y al find nosotros podemos pasarle parámetros, podemos pasarle una query, podemos pasarle consultas con el framework de agregación, comparaciones, funciones, inclusive JavaScript, etc. ¿Vale? Aquí, pues, hay un rango muy, muy grande de cosas que podemos hacer con el find. Si lo que queremos es insertar, como lo he hecho hace un minuto, hacemos un insert. Si queremos actualizar, un update, y si queremos borrar, ¿vale? Lo que hacemos es un remove. Ups. Y como parámetro, pues, le pasamos también una query, ¿vale? Un método de búsqueda o un parámetro de búsqueda. Ahora bien, otra cosa curiosa que podemos notar tras haber ejecutado el insert, en este caso, es esto que vemos aquí. Fíjense que aquí yo estoy viendo el documento que yo inserté, ¿vale? Que tiene nada más nombre, apellido e email, pero también tengo un guión bajo id. Esto es una clave primaria que Mongo asigna de forma automática, ¿vale? En este caso, fíjense que yo no he definido nada de clave primaria, no he definido ningún campo o ningún atributo id de mi documento, nada por el estilo. MongoDB se encarga de hacerlo para hacer la indexación automática. Bien, la indexación por defecto. Yo podría crear un atributo, ¿vale? De mi documento llamado id y, pues, guardar en él un valor numérico y que el valor numérico, qué sé yo, a través de una función se vaya incrementando uno a uno. O podría hacerlo de esta forma. Podría utilizar este mismo id, que en este caso es un tipo object id, ¿vale? De Mongo. Para utilizarlo, pues, tengo algunos parámetros en mi find, en mi consulta find, ¿vale? Donde yo puedo encontrar un documento por cualquier otro campo, por ejemplo, un campo que yo maneje como email y, pues, ver el object id y luego hacer algo con ese object id o hacer un update a través de ese object id, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, tenemos un campo un poco más abierto en cuanto a lo que podemos hacer y a través de qué parámetros podemos hacerlo, ¿vale? Veamos ahora la relación con MySQL. Vamos a hacerlo por aquí. Bien. Si yo quiero insertar datos en mi tabla, fíjense la sintaxis. En este caso tenemos insert into, el nombre de la tabla, los campos donde queremos insertar valores, ¿vale? Y, pues, luego los valores. En este caso, mi id. Y, pues, el resto de mis datos. ¿Vale? Si ejecuto esto, me da aquí el resultado de que, pues, mi consulta se ha ejecutado. Y si voy a mi tabla, fíjense que, pues, ya he podido insertar un registro en MySQL. Entonces, fíjense aquí las diferencias de las consultas, ¿vale? Si, por ejemplo, yo quiero actualizar un registro, ¿bien? Por MySQL lo haría a través del id único o de la propiedad primaria de mi registro. Es decir, a través del id, ¿vale? Por ejemplo, si voy aquí a SQL, quiero hacer un update, ¿bien? Tenemos la condición where, ¿vale? Y tenemos también el uso del set junto con el update. En este caso lo que estamos haciendo aquí es hacer un update de la tabla 1. Y vamos a hacer un set de lo que sea que nosotros queramos cambiar. En este caso, por ejemplo, quiero cambiar nada más el nombre. ¿Vale? Y aquí, pues, puedo poner cualquier condición que yo quiera. Lo ideal o lo que se suele hacer es que en la condición, pues, se use la clave primaria. ¿Vale? En este caso, el campo id. Creo que me lo acepta en cinco millas. Vamos a ver, sí. ¿Vale? Si yo voy a browse aquí, fíjense que ha cambiado el nombre de mi registro. En MongoDB es algo distinto, pero a la vez se usan los parámetros similares. ¿Vale? Por ejemplo, en MongoDB tenemos que utilizar también la palabra reservada set. Pero fíjense de qué forma. ¿Vale? Si yo aquí hago un db.tabla1.update. ¿Vale? Si hago un update de esta forma, donde el nombre sea Pedro. ¿Vale? Y aquí, pues, paso. Fíjense que el update recibe los parámetros. Uno, la query de búsqueda de qué registro o qué documento es el que quiero cambiar. ¿Vale? Y segundo, pues, la data que voy a insertar allí. Si yo hago esto... ¿Vale? Fíjense que me dice que hay una coincidencia de registro. ¿Vale? Y, pues, que se ha modificado ese registro. Pero fíjense lo que ha pasado. Si yo hago un find, aunque solamente le pasé el parámetro o el campo o el atributo o apellido, ¿vale? Me ha cambiado todo el documento. Ya no existe nombre, ya no existe email, solamente existe apellido y con la actualización que yo le he pasado. ¿Vale? Y no hay más objetos. O sea, no se ha creado uno nuevo y no ha actualizado realmente como yo quería. O sea, es decir, no me ha cambiado una sola propiedad de mi objeto. O de mi documento, mejor dicho. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no le he pasado el parámetro set. Y eso es donde quería llegar, ¿no? Y en la relación con la consulta SQL que acabamos de ver. Si yo me voy aquí, fíjense que al hacer update tenemos la palabra set. En MongoDB, pues, también tenemos un auxiliar set que sirve precisamente para controlar este tipo de operaciones. Por ejemplo, si yo aquí hago un tabla 1, vamos a hacer un insert de otro documento, ¿vale? Que tenga nombre Pedro. Ahí lo tengo, si hago un find, pues, ya tengo dos registros. Tengo aquel que modifiqué con apellido nada más y luego el que acabo de insertar que tiene así otra vez nombre, apellido e email. Si yo quiero modificar este último, ¿vale? Voy a hacer un update. Pero fíjense, en el segundo parámetro yo sigo buscando por nombre, ¿bien? En este caso no estoy utilizando el objected ni nada por el estilo, sino que sigo buscando mi documento por nombre, ¿vale? Y aquí, pues, yo puedo hacer un set o utilizar, mejor dicho, el auxiliar set de esta forma, ¿vale? Pueden tomar la sintaxis como una variable PHP, ¿vale? A través del símbolo de dólar. ¿Bien? El set, ¿qué es lo que recibe? Recibe un objeto con las propiedades que yo quiero cambiar de mi documento. En este caso solamente quiero cambiar la propiedad apellido, si existe, ¿vale? Esa es otra cosa. Vale, si yo lo quiero cambiar, pues, simplemente agrego al update el parámetro de búsqueda, que siempre se mantiene igual. Y luego, un objeto con el uso de mi variable set, ¿vale? Que recibe a su vez otro objeto con todos los parámetros que yo quiera cambiar. Esto puedo separarlo por coma y puedo cambiar email también o lo que sea que yo quiera cambiar, ¿vale? Si lo ejecuto, me dice que ha modificado otro y si hago un find, fíjense que ahora mi documento está intacto y mi cambio se ha realizado bien, ¿vale? Esto quería mostrárselo porque, pues, es una de las primeras cosas que causan un poco de frustración, ¿no? Cuando uno va por primera vez a utilizar RedMongo y hace un update y, pues, lo hace lineal, así como lo he hecho en el primer ejemplo. Entonces, pues, vemos que todo el documento se va y solamente nos queda la propiedad que quisimos actualizar o que queríamos actualizar y no es la idea, ¿vale? Entonces, pues, allí tienen el uso en vivo de la propiedad set, ¿bien? Vale. Vamos ahora, creo que nos queda solamente el delete, en este caso, en MySQL. En MySQL, pues, el delete es bastante sencillo, siempre y cuando lo hagamos bien, ¿vale? La idea es siempre poner el where en el delete, no se nos olvide, por favor. Aquí, pues, hacemos un delete donde el id sea igual a 1, ¿vale? Para, pues, poder borrar el campo. De hecho, MySQL, en este caso, PHP Medit nos pregunta que si en realidad queremos hacer la consulta, le digo que sí. Y si vamos aquí a Browse, el base de datos debe estar vacía, la tabla debe estar vacía, correcto. Está vacía, ¿vale? En MongoDB, pues, tenemos varias consultas para borrar datos o para borrar documentos, ¿vale? Para, o por motivos de seguridad, mejor dicho, podemos hacer uso de, en vez de remove, podemos hacer uso del delete one, ¿vale? Por ejemplo, si yo voy a tabla 1, puedo ejecutar el delete one, ¿bien? Y en este caso, pues, también le pasamos un parámetro de búsqueda. En este caso, vamos a hacer un pequeño experimento aquí. ¿Bien? Fíjense lo que ha pasado. Si se fijan, yo tenía dos documentos, ambos con el mismo apellido. Es decir, ambos tenían una propiedad de apellido que tenía el mismo valor. Y he buscado por esa propiedad. Si yo hubiese hecho un remove o un delete, ¿vale? Se me habrían borrado, pues, ambos documentos porque ambos coincidían con mi búsqueda. Sin embargo, todo lo que tenga un one, por ejemplo, find one, delete one, ¿vale? Insert one, inclusive, porque yo puedo insertar más de un documento en una misma, en un mismo comando, ¿vale? En una misma instrucción. Lo hace al primer registro que se encuentre. Es decir, hace la modificación al primer registro que se encuentre. Si yo hago un find one, lo que va a hacer es, pues, retornarme el primer registro de toda mi colección, ¿vale? El primer documento de toda mi colección. Si yo hago un delete one, va a eliminar la primera coincidencia o el primer documento con la coincidencia que yo le estoy pasando de búsqueda, ¿vale? Entonces, pues, como les digo, por motivos de seguridad, si queremos eliminar solamente un registro, y, pues, que sabemos que en orden cronológico ese registro está primero que otros, y tienen la misma coincidencia, pues, allí lo tienen. Podemos utilizar el delete one, ¿vale? Ahora bien, algo que quería mostrarles antes de pasar al otro punto de teoría. Déjenme abrirlo por aquí, ¿vale? Es un sitio que me encontré, pues, está bastante interesante y, pues, si quería compartírselos. Sobre todo por si vienen del mundo de MySQL o de las bases de datos relacionados o, inclusive, de otros motores de bases de datos no SQL y quieren incursionar en MongoDB, pero, como les digo, no están familiarizados con la sintaxis, quieren hacer búsquedas complicadas, inclusive, ¿vale? Porque, ok, lo que he mostrado es, digamos, lo básico. Pero podemos ir anidando filtros, parámetros con el framework de agregación, etcétera, para hacer búsquedas mucho más complejas como las que hacemos en MySQL. Por ejemplo, con búsquedas multitabla, con operadores, como lo ven en pantalla, por ejemplo, Zoom de operadores de promedio, mínimos, máximos, contadores, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede si yo quiero hacer una consulta de esta magnitud, pero no conozco la sintaxis de Mongo? Tenemos aquí este sitio que me pareció muy interesante. Se llama querymongo.com. Lo que hace el sitio es traducir las consultas de MySQL a Mongo, ¿vale? A la sintaxis de Mongo. Una nota solamente traduce consultas de búsqueda, ¿vale? Solamente traduce selects. No traduce ni inserts, ni updates, ni deletes, ¿vale? Pero fíjense, esta consulta, pues, está bastante completa, tiene varias cosas. Si yo la traduzco a Mongo, el sitio web, pues, me da mi resultado, ¿vale? Entonces, pues, una utilidad bastante interesante y, pues, quiere que la tuvieran allí a la mano. ¿Bien? Vale. Dicho esto, pues, podemos continuar por allí. Y vamos a, precisamente, pues, lo que es la pregunta, ¿no? La gran pregunta a la hora de nosotros comenzar un proyecto. Bien. ¿Cuál herramienta elegir a nivel de base de datos? O sea, a nivel de almacenamiento de mi proyecto, ¿vale? Para poder saber qué herramienta elegir, necesitamos considerar varias cosas. Primero, el escalado. Segundo, el tipo de proyecto. Tercero, la cantidad de data esperada que nosotros queremos manejar dentro de nuestro sistema, de nuestra aplicación, de nuestra web, lo que sea que estemos desarrollando, ¿vale? Y, por último, la estructura de datos que vamos a tener. El escalado, pues, ya lo había mencionado antes. Bien. Tenemos el escalado vertical y el escalado horizontal. Ya conocemos el concepto. Vamos a ver algunas ventajas y desventajas de ambos. Bien. Por ejemplo, del escalado vertical tenemos como ventaja que, pues, no implica un gran problema, perdón, para aplicaciones. Pues, todo el cambio es, en realidad, en el hardware. No hay que hacer nada a nivel de código, no hay que hacer nada a nivel de motor de base de datos, ni ningún cambio a nivel de, digamos, la estructura o la gestión de nuestro backend, ¿vale? Es mucho más fácil de implementar, por supuesto, que el escalamiento horizontal, porque, pues, simplemente le metemos más memoria, le metemos más disco duro, le metemos otro procesador a la máquina y listo. ¿Vale? Todo sigue funcionando exactamente como estaba. Y, pues, puede ser una solución rápida y relativamente económica, dependiendo de, pues, lo que necesitemos realmente. Pues, si necesitamos un monstruo de máquina, pues, no va a ser económico. En el caso de las desventajas del escalado vertical, tenemos que, pues, el crecimiento está limitado por el hardware, como les había comentado. Una falla del servidor. Bien, como tenemos un único servidor, una única máquina que gestiona todo nuestro backend, toda nuestra base de datos, toda nuestra colección de datos, pues, una falla implica que la aplicación, pues, se detenga. ¿Vale? No hay réplicas, no hay espejos, no hay servidores de backup. No soporta la alta disponibilidad. ¿Vale? Y, pues, hacer un upgrade del hardware al máximo puede llegar a ser muy caro y, pues, que las partes más nuevas suelen ser caras con respecto al rendimiento de un modelo anterior. ¿Vale? Es decir, si vamos a actualizar, qué sé yo, un componente específico a nivel de hardware para el escalado vertical, ¿vale? El componente, primero, puede ser muy caro y, segundo, puede ser incompatible con todo el resto de la máquina. Entonces, pues, va a llegar un momento en que o vamos a tener que cambiar toda la máquina por una de última generación o, pues, como les digo, va a llegar un tope a nivel de hardware donde ya no va a haber un procesador mayor, ya no va a haber más cantidad de memoria soportable, ya no va a haber otro procesador mejor, sino que, pues, simplemente nos vamos a encontrar con un tope y hasta ahí llegamos. ¿Vale? En el caso del horizontal, pues, entre las ventajas tenemos que el crecimiento es prácticamente infinito. ¿Bien? Podríamos agregar cuantos servidores sean necesarios y seguir agregando servidores a un clúster. ¿Vale? Y listo. Es posible combinarse con el escalado vertical, es decir, nosotros podemos no solamente conectar varios servidores, sino que también podemos repotenciarlos. Y así cada servidor, pues, tiene más capacidad y, a su vez, nuestro clúster tiene más capacidad. ¿Vale? Soporta la alta disponibilidad. Si un nodo falla, los demás siguen trabajando. ¿Vale? Y, pues, la idea o la meta del escalado horizontal es eso, tener disponible siempre alguien que responda. ¿Vale? Entonces, si un clúster principal falla, pues, entre los demás hacen una votación, por lo menos en Mongo es así, entre los demás hacen una votación para ver quién será el segundo principal, se establece, y, pues, todas las consultas ahora van ahí. ¿Vale? Y esto es invisible al usuario, es decir, nadie lo presencia o nadie se da cuenta de ello. ¿Vale? Y otra cosa es que en el escalado horizontal se soporta el balanceo de cargas. ¿Vale? Esto también es fundamental. Si nosotros tenemos muchísimas peticiones a nuestra aplicación, a nuestro sitio web, a nuestro software, ¿vale? Pues, va a ser necesario en algún punto balancear la carga para que, pues, qué sé yo, unos nodos se encarguen de insertar, de hacer deletes y updates, y otros nodos se encarguen simplemente de las queries de consulta. ¿Vale? Esto es muy, muy útil. Como desventajas del escalado horizontal tenemos que, pues, primero requiere mucho mantenimiento, sobre todo si tenemos varias máquinas. ¿Vale? Todas tienen que estar al día, todas tienen que estar a punto, todas tienen que funcionar, y todas tienen que estar conectadas y verse entre sí. ¿Vale? Es difícil de configurar, ¿vale? Sobre todo mientras más crezca, pues, más complejo se hace el nodo. Requiere grandes cambios en las aplicaciones si no fueron diseñadas para trabajar con un clúster. Es decir, si nosotros tenemos una aplicación inicialmente con escalado vertical y queremos pasar al escalado horizontal, pues, tenemos a nivel de backend que hacer varias cosas para poder adaptar nuestra aplicación, las consultas, las esperas, el rendimiento, todo lo demás, a un clúster. Y hace ese tipo de escalado. Y, por supuesto, requiere una infraestructura más grande. Requiere, pues, de todo, ¿no? Una habitación, X cantidad de máquinas, buena refrigeración, buena conexión, electricidad, etcétera. ¿Vale? Y además del equipo, pues, también de mantenimiento de mi clúster. ¿Bien? El tipo de proyecto. El tipo de proyecto va a influenciar directamente en la estructura de la base de datos. ¿Vale? Si mi proyecto es relativamente pequeño o, por lo menos, estático, ¿vale? Puede ser un proyecto de gama media que llegue a, qué sé yo, X cantidad de miles de usuarios, ¿vale? Pero yo tengo poca necesidad de tener demasiadas tablas en base de datos. Qué sé yo, tengo simplemente una tabla de usuarios, una tabla de transacciones, una tabla de, qué sé yo, registros, como si fuera un blog, ¿vale? Pongamos como ejemplo un blog. Pues, no va a ser necesario que yo tenga una base de datos Mongo. Recordemos que Mongo, por definición, pues, se utiliza para gestionar grandes cantidades de data. Y además, donde la estructura de la base de datos sea dinámica, ¿vale? Permita ser dinámica. Si yo quiero algo más estructurado, si yo quiero que, por ejemplo, todos mis usuarios registren todos esos campos. No quiero hacerlo opcional. Quiero tener valores nulos donde, pues, simplemente no haya valores. No me importa tener esa data por allí porque luego puedo actualizarla, etcétera, etcétera. Pues, lo mejor sería optar, en este caso, por MySQL. Ahora, si yo quiero una base de datos dinámica, de crecimiento dinámico, ¿vale? Si no estoy seguro de qué campos realmente necesito o tengo, pues, la certeza de que más adelante voy a necesitar más campos, ¿vale? Y, pues, no quiero modificar toda la estructura de la base de datos, modificar las validaciones a nivel de backend, modificar todas mis vistas a nivel de frontend, ¿vale? Si no quiero hacer todo este trabajo, pues, puedo optar por una base de datos, MongoDB, ¿bien? Que ya, pues, todo es dinámico. Y yo, simplemente, voy actualizando mis vistas, voy actualizando mi backend y ya la base de datos, pues, se maneja por sí sola, ¿vale? Y no importa si todos los otros registros no tengan los mismos campos o los mismos atributos que los nuevos porque, pues, como les digo, todo es mucho más dinámico. Aquí entra otro, pues, punto fundamental que es la cantidad de data esperada, ¿vale? Si yo veo que mi aplicación está escalando muy rápido, si veo que está avanzando, si veo que está creciendo demasiado, si veo que tiene muchos, muchos usuarios, pues, en algún momento, ¿vale? Yo voy a querer hacer análisis de estos datos, bien sea para publicidad, bien sea para mejora de mis aplicaciones, bien sea para, pues, mejoras a nivel de experiencia del usuario, ¿vale? Y para hacer este tipo de análisis necesito de un motor de base de datos que me permita hacer consultas a mucha data, consultas muy grandes, que, pues, grandes a nivel de que cubren, ¿vale? Muchas variables, mucha data, qué sé yo, quiero hacer un map reviews, quiero tomar de toda esta cantidad de data, quiero tomar una muestra solamente y esa muestra que sea el retorno de, pues, mi consulta, ¿vale? Para estos casos, donde hay grandes cantidades de datos, sí se recomienda utilizar MongoDB, ¿vale? O, pues, otra base de datos, otro motor de base de datos, perdón, no SQL, ¿vale? Por, precisamente, la facilidad al nivel de realizar búsquedas, de consultas, e inclusive los proyectos de Big Data tienen este tipo de bases de datos por todo ese dinamismo y esa flexibilidad, ¿vale? Y, pues, la estructura de datos viene de la mano con todo lo que he mencionado hasta ahora, ¿vale? Si queremos una estructura de datos fija, repito, pues, optamos por MySQL. Si queremos una estructura de datos dinámica, pues, optamos por MongoDB, ¿vale? En este caso, pues, porque son los dos tocados en el webinar. Pero, pues, si quiero utilizar otra cosa, otra herramienta de base de datos SQL, pues, la puedo usar. Si quiero utilizar otra de base de datos no SQL, pues, también, ¿vale? La idea es que conozcan el concepto base de ambos esquemas. Bien, pues, si tienen alguna pregunta, duda, comentarios. Tienen aquí en pantalla, de nuevo, pues, la información de contacto, ¿vale? Pues, si tienen alguna duda, pues, posterior, repito, su impacto sobre este webinar o sobre alguna otra tecnología, pues, tienen ahí en pantalla. Turno de preguntas. Aquí está. Pasamos al turno de preguntas. Podéis hacerlas por micrófono. Para ello, lo que tenéis que hacer es levantar la mano, accionando el botoncito levantar mano, que aparece en el panel de control de Google Webinar. Y yo os abro el micro. Aquí tengo una mano levantada de Manuel. Manuel, recordaros, si queréis plantear preguntas, lo que tenéis que hacer es levantar la mano y yo os abro el micro. No se os ve la webcam, o sea que, tranquilos, pero, hombre, aprovechar que tenemos aquí a Pedro para hacer las preguntas directamente. A ver, Manuel, te voy a abrir el micrófono. Mantienes la mano abierta, Manuel. Te voy a abrir el micrófono, ¿vale? Te voy a abrir el micrófono. A ver. A ver. Me parece que tienes que desmutarte tú, Manuel, ahora. A ver, Manuel, Manuel Alfonso. A ver. No me funciona, pero ¿no te funciona el micro o...? Bueno. Estoy mute por el organizador. A ver, te voy a desmutar. Vamos a ver. Listo. Ahora, perfecto. Listo, ya está. ¿Qué has hecho, Manuel? Manuel, perdona, ¿qué has hecho? ¿Te has desmutado tú? Sí. Sí, ya lo tengo activado. Vale, vale. Adelante. Vale, tengo una duda. Vaya, básicamente con MySQL tengo algo de experiencia haciendo transacciones. Cuando quieres ejecutar una serie de procedimientos, pero si alguno de estos no se llega a concluir de forma exitosa, recurrimos a un rollback y echamos para atrás todos los movimientos previos a cierta sentencia o cierto movimiento. ¿Cómo puedo garantizar esta integridad de datos con una base de datos no relacional, que en este caso es MongoDB? ¿Cómo podemos hacer algo similar? ¿Qué alternativa tenemos para no afectar la información modificada? Vaya, no sé si mi pregunta se aclara. Sí, sí, te entiendo. Vale, está muy buena la pregunta, porque es una de las cosas que entra cuando ya alguien migra de una base de datos de SQL a una nueva SQL. Ahora bien, como dices, pues en el caso de MySQL tienes tus procedimientos almacenados, tienes tus validaciones por allí guardadas. Y fíjate que todas esas validaciones y esos procedimientos almacenados son en conceptos funciones, ¿vale? Que hacen, qué sé yo, rollbacks o lo que sea que necesites hacer para asegurar la integridad de los datos. En la parte de MongoDB también lo puedes hacer. Bueno, MongoDB tiene sus propios métodos de integridad, ¿vale? Sus propios métodos de rollback y además tú puedes escribir funciones. Por ejemplo, no sé si has trabajado ya a nivel de lenguaje con JavaScript o podemos también relacionarlo con Java o el mismo PHP a nivel de programación orientado a objetos con un try-catch, ¿vale? Tú puedes hacer operaciones de MongoDB dentro de un try a nivel de función porque escribes, de hecho, literalmente la función try, ¿vale? Haces todas tus operaciones allí y en el caso de que ocurra un error en la operación, pues lo tomas con el catch, retornas todo el cambio, ¿vale? Y pues mantienes la integridad de los datos. Entonces, esa es una de las opciones que puedes tener. Sin embargo, pues te invito también a ir a la documentación oficial de MongoDB, ¿bien? Para ver qué elementos tienen ellos de forma nativa, digamoslo de alguna forma, para hacer este tipo de operaciones. Pero a primera instancia tienes ya las funciones que te aseguran que puedes hacer eso. Puedes controlar las operaciones tú mismo. Vale, gracias. Vale, gracias a ti por contar. Vale, gracias Manuel. Pues aquí, os recuerdo, si queréis plantear las preguntas a Pedro, me levantéis la mano y yo os abro el micro. Tenéis ahora unos minutillos todavía. Y si no, la planteáis por escrito. Bueno, pues mientras se van animando, Pedro, coméntanos un poquito. Desde impacto tecnológico, ¿qué es lo que hacéis en relación a estas dos bases de datos de las que hemos hablado hoy? ¿Dais consultoría a empresas? ¿Hacéis formación? ¿Sólo hacéis formación? ¿Cuál es un poquito lo que hacéis desde paradigma, perdona, desde impacto tecnológico en relación a estas dos bases de datos? Bueno, seamos de todo un poco, de hecho. Damos consultoría, ¿vale? Para ver si pues una plataforma ya creada es factible emigrarla a una base de datos no SQL, por ejemplo. Además de eso, pues también damos formación, como les había comentado al principio del webinar. He dado varios cursos, de hecho, de MongoDB y de manejo de datas, de grandes cantidades de data, mejor dicho, utilizando MongoDB y pues creando funciones que he mencionado a lo largo del webinar. Y además de formación, pues también nos gusta implementarlo a nivel práctico en los proyectos, ¿vale? Porque, por ejemplo, si tenemos un proyecto propio de la empresa, o sea, interno, pues nos gusta incursionar aquí nuevos tipos de bases de datos, frameworks, por ejemplo, utilizar el MinStack, que es Mongo, Express, Node y Angular. Cosas por el estilo, ¿vale? O sea, siempre lo llevamos a la práctica y a la producción, pues para tener, digamos, un poco más controlado todo. Y a partir de allí, pues dar formación, dependiendo de lo que nosotros veamos, que es novedoso, que es útil, que nos ofrece más rendimiento. Muy bien, bueno, oye, pues Pedro, no tenemos más manos levantadas ni más preguntas, así que agradecerte. Mira, ahora, ahora, perdón, ahora justo me han pasado una pregunta por escrito. A ver, Manuel Alfonso. Dice, ¿cómo funciona? A ver, Manuel Alfonso, si quieres volver a hacer la... Efectivamente, te he hablado otra vez el micro. Hola, Manuel. Vale, ya tengo. Várate. La pregunta es, ¿cómo funciona la migración de bases de datos relacionales a no relacionales y viceversa? En este sentido, sé que es muy complejo, no es como que existe una herramienta automatizada que lo haga, pero básicamente la pregunta refiere a qué tan recomendable es hacer la migración por el costo-beneficio o seguir dándole mantenimiento a lo que ya tenemos, que en este caso sería una base de datos relacional. Vale. Pues, si lo vemos en retrospectiva, ¿no?, pues hacer una migración de base de datos relacional a no relacional es un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque podemos utilizar el dinamismo o la flexibilidad de la base de datos no relacional para cualquier inconsistencia que tengamos en la relacional, ¿vale? Ahora, hacerlo de la otra forma, es decir, la no relacional a la relacional, perdón, sí es un poco más difícil, es un poco más complejo, precisamente por esta misma flexibilidad, fíjate que es una espada de doble filo, ¿vale? Tanto MySQL como MongoDB tienen sus sistemas de exportación, ¿vale? Puedes exportarlo en diferentes formatos, puedes exportar todo tu dato en diferentes formatos, puede ser CSV, en el caso de SQL, puede ser SQL, en el caso de MongoDB, pues tiene también su extensión, ¿vale? ¿Qué recomiendo? Pues, como te digo, o sea, si estás pensando en migrar de SQL a no SQL, SQL, pues es algo interesante, ¿vale? Puedes hacerlo, no es tan complicado como de la otra forma, ¿bien? Lo que sí es asegurar de que tu estructura se mantenga y de que puedas gestionar, es decir, si tienes varias consultas, bien, que necesites a través de claves primarias, consultas de agregación, etcétera, ¿vale? Que te asegures de mantener cierta estructura mínima en Mongo, ¿vale? De, pues, definir tus índices para las búsquedas, de definir bien, pues, claves únicas, si las necesitas, etcétera, ¿vale? Y luego, pues, ya hacer un poco más de pruebas, eso sí te recomiendo mucho, bien sea que estés migrando de una hacia otra o viceversa, hacer muchas pruebas antes de llevar algo a producción, ¿vale? Haz pruebas de todas tus consultas que tengas en tu aplicación, en tu software o en tu backend, si nada más tienes la parte de backend, para asegurar de que todo funcione igual y de que no te trae registros, las consultas, por ejemplo, que te traigan registros repetidos o registros que quizás en Mongo, pues, no hayas definido, o sea, te haya escapado definir un índice, ¿vale? Y resulta que una consulta te trae, qué sé yo, 10 registros cuando te tenía que traer 2, ¿sí? No sé si me explico si era eso en relación a lo que preguntabas, si te queda alguna otra duda. Sí, bastante claro, Pedro. En efecto, tenemos que hacer pruebas en el equipo de calidad en el que estamos trabajando con JavaScript, en el backend, con Node.js, y trabajamos a través de la metodología de TDD. Entonces, primero realizamos nuestras pruebas unitarias y de ahí partimos a desarrollar código. Entonces, siempre intentamos garantizar que se conserve la funcionalidad mínima viable. Y vaya, por ese sentido, me gusta MongoDB, me permite trabajar con funciones JavaScript y tener la misma ideología. Vale, no, perfecto. De hecho, es maravilloso. Si estás trabajando con Node.js, pues Node.js se lleva muy bien con Mongo. De hecho, puedes utilizar el MinExpress y te va a ir bastante bien. Y si se están trabajando con TDD, pues mucho mejor, porque entonces ya tienen todas sus pruebas, tienen sus pruebas unitarias, tienen sus consultas, tienen todo para verificar que la migración se haga de forma exitosa y de forma controlada, que es lo importante. Así que, pues, por mí, adelante. Haz la migración. Y cualquier cosa, me comentas ahí el correo que ves en pantalla. Vale. Vale, Manuel se ha cerrado el micro. Muy bien, pues ahora sí que terminamos, Pedro. Oye, muchísimas gracias por tu explicación y, bueno, seguro que te vemos en breve por aquí, me parece. Así que, bueno, estaros atentos a próximos webinars de Pedro en tecnowebinars.com y Devacademy. Muchas gracias, Pedro. Vale, gracias a ustedes y gracias por asistir. Y nos vemos en una próxima edición. Ok, y a todos los asistentes igualmente. Muchísimas gracias y os esperamos por aquí en próximas convocatorias. Ya sabéis, estar atentos a tecnowebinars.com. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.